¿Qué tal? Muy buenas tardes. Último jueves del verano. Afrontamos ya este fin de semana, el último también. Y como observamos ya en el mapa, la jornada del viernes se presenta muy similar a la de hoy jueves. Amaneceremos con el cielo prácticamente despejado, algún intervalo nuboso que se podría dar por la zona del norte, algún punto también del este o de la zona central. En el resto, cielos prácticamente despejados, al igual que la jornada de hoy. Así va a ser la de este viernes. Las temperaturas que no se modifican en exceso, las máximas se mantienen y las mínimas e incluso crecen en algunos puntos. 14 de grados y 13 tendremos en prácticamente toda la provincia. En el este, esa mínima un poquito más baja como es habitual, Campaspero, Quintanilla, Peñafiel, entre los 11 y los 12 grados de mínima. Un poquito más elevada, por ejemplo, en la capital para este viernes, 30 de máxima y esos 15 grados de mínima. El viento que va a soplar del oeste en unos 11 kilómetros por hora no se va a dejar notar mucho, pero nos va a dejar también en el suroeste un cielo prácticamente despejado, a excepción de algún intervalo nuboso en las zonas más extremas como Fresno del Viejo. Nos espera, por tanto, una jornada de viernes. Es el inicio de los últimos días del verano, bastante estables, calurosos, con ese cielo prácticamente despejado y de cara a los próximos días, la situación va a ser muy similar. Como vemos ya, el cielo se mantendrá prácticamente despejado con esos intervalos nubosos y ya de cara a este domingo, que es cuando entra el otoño, lo vamos a hacer con la máxima de toda la semana, rozando los 34-35 grados en el termómetro y esas mínimas también elevadas. Nosotros entramos ya de lleno en la recta final del verano y comenzamos un otoño con una semana bastante cálida la que nos espera. Se lo vamos a ir contando aquí, como siempre, todo en el tiempo de la 8. Nosotros nos despedimos, les dejamos con nuestro número del WhatsApp, ya saben, al que pueden enviar sus fotografías unas imágenes que nos ayudan a conocer un poquito cómo se desarrolla la jornada diariamente en el lugar donde vivís, en este caso, donde vive Chevea, en Arroyo de la Encomienda. Disfruten de lo que resta de jornada y recuerden que volvemos esta misma noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!